La cultura no es sólo abrir este juego, abrir estos concursos, sino también que es poner lo que hay que poner, como la puesta en valor en el Juan L. Ortiz, que empieza ahora este mes, una obra de más de casi 500 millones de pesos, gracias al gobierno de Entre Ríos, gracias al intendente Adán Bal, que fue el que la gestionó, que empieza a recuperar los espacios también para la cultura, como es lo que era la ex Lagoya, que ahora es la editorial municipal, acá donde estamos ahora, que era, digamos, la Casa de la Costa, que en un momento supo ser un boliche bailable y ahora lo estamos utilizando para la cultura, la Sala Mayo, de eso se trata, invertir realmente en la cultura, invertir en los despachos e invertir en los artistas. Karina, ¿cuánta gente se presentó? Mirá, en el concurso hubo muchas consultas y hubo como 10 personas que se presentaron, así que bueno, ahí vinieron algunos, no todos, y bueno, contentos porque realmente estamos felices de que esta canción que tiene muchísimos años, mucha gente quiso como reversionarla o cantarla de otra forma, mostrar su impronta, cantar su impronta. Que fue todo un recorrido interno, yo hace un poco más de un año vivo en otra ciudad y... ¿Dónde? En Santa Fe. Y bueno, y me hizo, digamos, releer la letra, me hizo como... Tuve tiempo para rumearla bien y en todo el tiempo de hacer el arreglo. Fue un tiempo en donde interioricé mucho el valor de Paraná. Y bueno, y que por ahí, algunas características que por lo menos allá en Santa Fe no veo, y algunas bellezas, digamos, de acá de la ciudad. Y bueno, me sentí muy enriquecido por la experiencia. Esto es personal, pero creo que lo compartimos. Que un joven pueda recorrer esta canción, revivirla, darle la nueva forma, con todo ese sentimiento que se plasma claramente en cada uno de los paisajes que describe en su arreglo y en la forma de interpretarlo. Y que sea alguien que está comenzando su carrera, me parece que es una gran oportunidad. Y creo que la misión de la cultura y de quienes estamos a cargo de los medios públicos, me parece que es importante estimular esa creatividad para abrir más puertas y para que los jóvenes intérpretes se encuentren, no solamente en esta canción, una gran inspiración, sino también en sus carreras. Es un honor que se le haga este homenaje, porque además de ser un gran compositor, un trabajador de la música, yo le comentaba recién que mi abuelo, algo que nos enseñó fue siempre que la música, más allá del espectáculo y de las estrellas, de la fama y la fortuna, es un trabajo de todos los días. Lo que hizo Emiliano, en realidad fue, nosotros sentimos eso, fue como un deambular por el río, parece una metáfora trillada, pero es la realidad básicamente. Tocó Emiliano todos los instrumentos, dato no menor para mí. Así que la verdad que es interesantísimo que él lo pueda recibir al premio. Están buenísimas todas las versiones, hay mucha, como decimos nosotros, mucha comida y muy diferente, porque hubo funk, hubo rock, hubo el estilo más melódico, si se quiere. Todo muy interesante, pero nos pareció que la versión de Emiliano era la que más iba al lugar que quería ir el concurso, básicamente. Fue muy especial, yo le decía ahí a mi papá, que más no sabe, fue una experiencia muy gratificante y enriquecedora.